Estamos hablando que hay muchos centenares de personas ciegas en el mundo que tienen como método de lectura y escritura el braille. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a los niños enseñarles que hay otras maneras de poder leer y escribir a través, en este caso, de escritura de la carta. Entonces escribiremos la carta con los puntos, les dejaremos ver cómo es el alfabeto, les haremos la carta a los niños y les mostraremos la carta para que la puedan leer.